Azul Papelerías. Como siempre, te ofrecemos gran surtido en artículos escolares y de temporada. Mochilas en las mejores marcas y precios. Además de peluches, regalos y envolturas para toda ocasión. También te ofrecemos artículos de mercería, con gran surtido en estambres y todo para realizar tus manualidades. Nos encontramos en Ignacio de la Llave número 27 y Victoria número 2 y número 4. Recuerda, Azul Papelerías te espera para brindarte la mejor atención y servicio.